Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. Hoy vamos a tratar como estáis viendo este radiador toallero que normalmente están en los baños y me ha llegado algunos mensajes por correo diciendo por qué se oxidan estos radiadores. Vamos a mirar cómo está este y vamos a decidir cómo evitar que se oxide. Aquí tenemos, que veis por aquí que se está oxidando un poquito, por aquí abajo también lo he visto. ¿Veis? Pues esto. ¿Por qué está pasando? Es este más o menos este radiador toallero. Es un poquito chiquitito. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque están en los baños y generamos humedad con las duchas, sobre todo ahora en el invierno, generamos mucho vapor en la ducha porque lo duchamos con un agua muy caliente. Entonces, si no tenemos una buena ventilación, el radiador se empieza a oxidar. En este caso, como ya habéis visto, que está un poquito oxidado, eso cada vez se va haciendo más, más, más y lo que hace es comerse la pintura y la pintura saltaban. Y luego queda, pues un poquito feo, queda un poquito marrón. Todo está aquí y la gente normalmente los cambia porque quedan feos en el baño. Y estamos hablando de que un radiador como este, pues unos 125 o 150 euros no te lo quita nadie. Para evitar esto, muy fácil, abrimos la ventana y la dejamos bien abierta para que se vaya todo el vapor de la ducha. Con esto ya sería suficiente. Y sobre todo, no mojarlo, el radiador. Podemos poner toallas, por eso le llaman toallero, porque mucha gente suele poner la toalla aquí para que se seque. Eso no hay ningún problema. Lo que no se podría, tal como está este radiador, con estas cositas que tiene aquí, si yo lo mojo o al purgar por aquí sale agua y se queda aquí, eso lo que va a hacer es que se siga poniendo todo de color marrón y al final tenemos que cambiar el radiador. Así que con esto finalizamos el vídeo. Espero que os haya servido, sobre todo para que lo tengáis en práctica y os dure mucho más vuestro radiador toallero. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.